¡Leonero y Cueguedo! Primera, es la segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Qué está pasando? Digo que es angustia negra y tú que sabes que es papá. Yo digo que es echa popote. Digo que es angustia negra y tú que sabes que es Kevin. La pintura del Mario negro, del Mario Sánchez. Ah, estaba bien, amor. Hola, chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Al primer capítulo. Primer capítulo. De Bowser Fury jugando Axel. ¿Y Kevin? Papá, papá, primer capítulo después de terminarlo por primera vez. Y Primero inicia jugando al Kevin. Smash y luego va acá. Se servó a Bowser Jr. Es que Smash, el López le dice que le voy a hacer más. ¿Qué es eso? Y se va a Bowser Jr. Yo voy a hacer Bowser Jr. Inicia el Kevin. ¡Vámonos! Hasta va a Bowser. ¿Qué te está haciendo, papá? Ahí. El sol felino. ¿Pensabas que se iba a quemarse el sol felino? Sí. Hola. Aquí no son estrellas. No son copas. No son soles. Son soles. No son lunas. No son lunas. No son lunas. Mira, ahí le bajaron vida al Bowser Fury. Se llama Bowser Fury porque es la furia del Bowser porque está gigantesco de lo enojado que está. Se convirtió como un tipo Hulk. De tanto que Mario lo derrota. Chicos, Bowser Jr. es el hijo de Bowser. Yo voy a hacer Bowser Jr. Y en esa isla me va a encontrar el Kevin y me va a pedir ayuda. ¿Y esa islota? Y todo eso que está como que en color negro, hay que ponerlo del color normal, ¿verdad? Sí. Acá están dos sol felinos. En las once está Bowser Jr. que soy yo. Dice socorro. Allá dice socorro. ¡Socorro, socorro! ¡Escápame! Hola. A ver qué nos explica. Ese chiquito se llamó Bowser Jr. Yo voy a hacer el Bowser Jr. Mi papá era bueno hasta que se enojó tanto que se hizo negro. Bowser Jr. me parece muy preocupado. Quiere decirte algo. Mario, papá está como loco. No sé qué le pasa. Kevin, te digo una cosa. Cuando mi maestra ve, eso está enojada. Se pone rojita. Guau, guau, guau. Intenté de todo para ayudarlo, pero está grandísimo y enojadísimo. Y yo solo no puedo hacer nada más. Guau, guau, guau. Nunca se me ocurriría pedirte ayuda. Jamás de los jamases. Pero quiero salvar a mi papá así que... ¿Me ayudas, Mario? ¿Te aliaste con Bowser Jr. ¿Cuánto quieres que te ayude? Mucha ayuda. Menú y dos jugadores. Ahí está el axel ya. Yo soy Bowser Jr. Yo pinto. Ah, que vaquito. Bien, con un negocio abajo. Con la B Me preguntas porque yo soy el genio Que vuelvo a ser Junior ¿Vuelo con el B? ¿En serio? Sí Ah, pues entonces le dejas de picar a la B Ah, eso lo Agarró un fragmento De gato felino Yo soy mago G Desaparezco Pum Espera Ah, ya me acordé Yo soy mago G Desaparezco Pum Yo soy mago G Desaparezco Pum Adiós gatitos Gatito ¿Quieres ir conmigo? Ahí estoy Los voy a poner a todos ahí El gatito tipo Me morí ¿Eh? Que bien Y si cuidas a todos allá abajo Que tú eres un papá Marcillo No ¿Por qué? Porque Mario no es papá Te pinta Te pinta Suba si le picas a la Y No, 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 no No lo quiero Lo que sí No lo quiero No 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 D ya sabe quien es ah pon macho de baby macho Kevin no me dejes ver monos eh moneditas vamos ay y como lo paso aquí no primero los mato me morí es el que primero los mate ajá y luego ahora si lo paso eso sin problema no he visto caminando ay caminando voy con un costal de pupus oh no cuando aparezca le voy a agarrar el sol va a ser muerto eh pero primero vamos a que nos destruya uno de los bloques furia ya me acuerdo donde estaban vámonos 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 sí esta está teniendo aunque el sol 犟ano ve está está bien no Bueno, vamos a seguir recolectando todos los felinos y luego así vamos a poder pelear No espoilees No, solo te voy a decir algo para que es una pregunta, ¿ok? Mira, nos quedamos con un sol feliz y no vi que aparece ese y lo agarramos cuando aparece No, eso es de personas malas No, eso es de personas malas No, 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 no No, 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 no Lo empujas y en los huecos A ver si esta veneno rojo Frente a los peleones pelinos. Chicos, chicos, como yo oso, hay Bowser Jr. Seiko, un oca api que no puede agacharse en el girona, pero aquí son los pelinos y aquí no puede agacharse solo los pelinos. ¿Dónde? Espera, nada más déjame ver. A la tocha de allá arriba. Ah, sí, para subir allá. Mira, el último, otro sol. Y allí vamos dos, no, tres. Sí, te damos tres. Y vamos al que estábamos y luego nos regresamos ahí para que lo destruya. ¿Ok? A la tubería. Ah, la tubería. Pero vamos a la tubería. Es que todas las torres tienen una tubería, ¿ok? Cuente, sígueme. Ay, no, mi ojo. Mi ahogo. Ay. Alipa, uñas. Mi tinta. Mi tinta. ¿Y antes de suena de suena? Espera. A ver, yo voy a un fragmento. Ya sabía. ¿Por qué se me olvidó decirte? No, no sabía. Te digo, ¿por qué? Porque si no, si no hubieras dicho. Pues se me olvidó decirte lo. Eh, sí lo agarré. Se ven muertes esos guayos. ¿Qué ven? Mira, solo voy a pintar campanas, ¿ok? ¿Y cómo sabes si son guayos con panas o rojo? Pues buscándolos. Espérate acá. ¿Cuál es con? ¿Cómo se con esa, eh? Tú no te preocupes, ¿ok? Te digo, ¿por qué? Ya tenemos cuatro. La próxima que aparezca va a usar. Ya agarramos las cinco. Te digo, ¿de qué me acordé? Oh, del de la suerte. No, 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 no. Algo muy diferente. ¿De qué? El... Del gato de la suerte ese. ¿Qué gato de la suerte? ¿No te acuerdas? No. El gato que nos da monedas. Este ahí. Píntalo. Sube. Dame a mi gatito de la suerte. ¿Viste el que me refería? No, no, no cachaste. No hay ese, pero mira. Mamita, sube a un lugar tan alto y desde allá te avientas un salto pompa. ¿Sí? ¿Sí? Si pudiera, sí. Eh. ¿Sabes qué? No está de más decir que aquí se puede. ¿Viste como la gato? ¿Sí? Me gusta, me gusta salir de la suerte. ¿Cómo van? Muy bien, ya tenemos cuatro. ¿Cuatro? Sí. Y tiene que agarrar todos los fragmentos gatunos, ¿verdad? Sí. Ah, me equivoqué. Uy, tiene muchísimo que yo no juego ese juego. Sí, sí me acuerdo. Tendrá fácil como unos dos años que no lo juego. El Axel es el que pinta, ¿verdad? Sí. ¿No? El Bowser Jr. Yo soy Mario. Papá, yo soy Mario. ¿Eres Mario? Sí. Ah. No. Me estás de troleando, ¿verdad, insecto? Por ahí había uno de un lado. Ándale. Agárralo, Axel. Ay, no puso para que se volviera. No, pero agárralo. Ándale. Es que si no, iba a ocupar el coso ese. ¿Cuál? Ahora. ¿Cuál coso querían? El boomerang. Mira. Trucos. Sí. Yo digo que no tarda en enojarse el Bowser. No, ya sé. Ya se nos enojó una vez. Ya se puso gruñón. El detalle es que no se controló. Mira, ya está lloviendo. Sí, ya sé. ¿Te acuerdas que a mí me daba mucho miedo? No. Ahí hay uno. Ahí hay uno a la derecha. Axel. Allá. Agárralo. Antes de que se enoje tu papá. El otro va a estar por ahí. Sí, sí, me acuerdo. Antes de que se enoje el papá. Llega. ¿Por qué haces eso? Se va a enojar rápido. Y ya se detiene, ¿verdad? No. No, no se detiene. No. Primero tiene que salir. No, pero ya no se enoja. Ay, sí, sí se enojó. Ey, pero no se vayan. Tienen que agarrar el otro fragmento. Sí, ya sé, pero ahorita lo vamos a agarrar. Mita. Porque todavía tenemos que agarrar la... Llega, comparen para pelear. Ok. Ese gato se va a convertir en un gato más grande. Chicos, después de esta batalla vamos a terminar el video. Ey, ey, me quiere disparar. Se va a ahogar. No. Le va a pegar a tu hijo. No, 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 no. No me hace daño. ¿A ti no te hace daño? No, no me hace daño. Vamos por primera vez contra Bowser. ¿No habían peleado ya ahorita? No. ¿Ahora no vamos a pelear? Super Catboy Dorado. El Mario se cree Catboy. Nos va a disparar aquí. Me da broma aquí. Casi te quemé la cola. Hola. Mr. Don Bowser. Adiós. And his name is John Cena. Se abandonó. Andaba abandonando el Kevin. El Bowser. Adiós. Is John Cena. Hola. Vámonos. Cuidado. Hola, Mr. Don Bowser. Oye, no me acuerdo. Cuando se acaba la batalla te regresan a donde estabas o te regresan a donde te quedas. O no, me regresan a la lliga campana. Andale, casi te pega. Kevin. Toma. Una más. Kevin, ¿qué pasa? Si lo pasamos con el gato gigante con el mario o gigante haciendo ato y que lo pasa así que es sin que nos peguen. Torre. Si hacemos una lliga campana. Pero siendo gigante. No sé. Márate. Ha sido vencido otra vez. Va a ser alias el equipo Rocket. Y después va a ser alias el Bowser. Normal. Pero con los ojos todos blancos y todavía es malo. A ver, vamos a ver. Pero ahí ya les abre una nueva sección, ¿verdad? Ajá. La de hielo. Papá. Papá, pero si te digo, ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo? Hasta el final. ¿Hasta el final? Si ves, Kevin. Ahí va a salir. ¡Se ha limpiado, chavales! Ay, ese no me acuerdo que yo me acuerdo que no me gustaba esa resbaladilla grandota. Sí, pero porque estaba el patín y luego aparte ahí salían los fragmentos, las monedas azules. No, me está bien difícil. Ya, ya desgloteamos al Plessy. Al Lassie. Dice el Bowser o se hundió en el mar, pero no te confíes que mi papá no se rinde tan fácilmente. Tenemos que hacer que vea la luz. Necesitamos más soles felinos. Ahora que se despejó la cosa, la cosa esa del agua, seguro que hay más islas que explorar. Vamos a ver el mapa. Anda, Mario, apúrate. ¡Se limpió! ¡Lup! ¡Lup! Parece que Bowser Jr. tiene algo más que decir. Ese Bowser Jr. es bien platicador. Ay, casi se me olvida. Si te perdés por ahí, oprime menos. O flechita. O flechita para ver el mapa. Ok, chicos. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy de Bowser Fury. Si les ha gustado, no olviden... Suscribirse al canal. Darnos muchos, muchos, muchos... Likes. Recuerden que subimos videos de Gameplays todos los martes y jueves a las 8 de la mañana hora de... Ixopana, México. Y despídense, mis corazones. Adiós, amigos. Bye, bye. Suscríbanse. Y... Tray. Trayito. ¡Gracias!